No solamente los elementos de la policía, todos los elementos de la fiscalía debemos de evitar hacerlo. Muy bien, fiscal, en el tema de las zonas limítrofes con Zacatecas, con Sinaloa, se habla del tema de focos rojos. ¿Ustedes cómo ven esta situación y los últimos enfrentamientos, sobre todo en Cuencamé, lo que se defiende así? Mire, siempre mantenemos el alerta en estos puntos ya de manera permanente. Decirle que en Cuencamé no nos queda claro que haya sido un enfrentamiento. Nosotros estuvimos en lugar de los hechos inclusive, fue un problema entre un grupo que ahí radicaba. No tuvimos presencia de vehículos que hubieran los límites a haberlos atravesado. Fue un problema entre un solo grupo. Dijo en general que eran dos grupos. Sí, pero no como enfrentamiento de otro estado. Es interno, es un grupo interno, por supuesto, sí. Fiscal, ¿qué pasa con el tema de San Juan del Río? Ya ves que hay unos ejidatados, bueno, unos gentes de ahí que acusan, que los despojaron y que la fiscalía no los atiende. Mire, este es un problema que tiene muchos años. Es un predio de aproximadamente 5 mil hectáreas que estuvo mucho tiempo en disputa legal. En el 2015 el grupo de campesinos promovió, obtuvo, mejor dicho, una sentencia parcial de un juez donde le dice que solamente de esas 5 mil hectáreas les concede 2 mil y fracción de hectáreas. Pero no les dice en qué lugar, en qué polígono, con qué colindancias. Luego entonces, del 2015 al 2018, no se ocuparon sus representantes, porque tienen representantes legales, de haber hecho su plano, haber delimitado sus lugares y continuaron creyendo que las 5 mil hectáreas son de ellos. Entonces, nosotros conocimos como fiscalía, y aún no era ni siquiera fiscal, con unas denuncias de despojo. No es lo que ellos están diciendo de despojo, fue por daños. Los entonces particulares que tenían una disputa entre sí como familiares, recobran quién es la representante y reclama sus 3 mil que le quedan. Se hacen planos, se destruyen linderos y por daños comenzó la fiscalía a conocer en el año, no recuerdo si el 17, a principios del 2017. Los daños eran muy cuantiosos. Se le invitó al abogado de la parte de los campesinos que dialogaran, que trajeran sus planos y nunca vino. Inclusive en esa época el señor gobernador me pidió que lo recibiera siendo vicefiscal y nadie no acudió. A veces yo creo que lo que es legal, pero a veces no es justo. Y hay veces cosas que son justas y no son legales. Ellos pretenden las 5 mil, los particulares quieren sus tierras y están respetando lo que parcialmente les dijo una sentencia. Les doy 2 mil de estas 5 mil que me reclamaste, ¿por qué? Porque reconoce que lo tuve es propiedad particular. Lo que se hizo en fiscalía fue un dictamen pericial debidamente sustentado, que está a la vista de todo mundo. O sea, no hay alguna confusión, pero bueno, seguimos atendiendo en el mismo diálogo.